Pues son, con todo respeto, mentirosos, porque no es cierto, a lo mejor están mal informados. Es la campaña, es que en Estados Unidos hay elecciones y qué bueno que nada más son cuatro, porque cuatro golondrinas no hacen verano, pero ¿qué voy a contestarles? Nada, y van a seguir así, ojalá y sean pocos. Ahora estamos invitando a senadores de Estados Unidos, de los dos partidos, para finales de abril, para que podamos reunirnos en el sureste. ¿Sobre qué tema? Desarrollo del sureste y de Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio, como lo hemos estado planteando. Pero están desinformados. Yo no tengo ninguna vinculación, más que de respeto, con el fiscal Germán Ero. Ya no es el tiempo en que el presidente daba instrucciones en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, en la Procuraduría. No, ahora hay un auténtico Estado de Derecho, no hay un Estado de Chueco. No, ahora hay un auténtico Estado de Derecho.